Eran las 2.45 de la mañana cuando una fuerte explosión se hizo sentir en la localidad de Cacheras, en Teo. El objeto del atentado, la sede del Partido Socialista. El resultado, grandes daños materiales en la fachada, cristales reventados y una verga exterior destrozada. La Guardia Civil ha tomado muestras del artefacto para investigar el origen de la explosión. Mientras tanto, socialistas y populares se han unido para condenar dicho atentado. Primero fue Pachi Vázquez quien visitó esta mañana el local para comprobar la gravedad de los daños. Aseguró también que este tipo de actos no van a atemorizar el partido. Por su parte, el PP gallego ha manifestado su más rotunda condena del ataque y confía que se encuentre lo antes posible el responsable. Esta no es la primera vez que la sede de los socialistas sufrió un atentado. A finales de septiembre, las oficinas del PSDG de Salvaterra de Miño y Salceda de Cacelas fueron objetivo de este tipo de explosiones, causando también importantes daños materiales. Gracias. Gracias.